El Festival del Caribe El Festival del Caribe El Festival del Caribe Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... No dejaría todo porque quedarás, mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi pie también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevaste el tono, mi fe Te lo dejaría Duele más tus cosas buenas cuando ya estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también te voy a repetir que no te voy a repetir Aunque también estés muriendo tú Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado No me perdonarás No me perdonarás Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión Sigo muriendo Lo dejaría todo porque quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi pie también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, mi propia vida Y qué más da perder Si te llevaste el tono, mi fe Lo dejaría todo porque quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi pie también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, mi propia vida Y qué más da perder Si te llevaste el tono, mi fe Lo dejaría todo porque quedarás Lo dejaría todo porque quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi pie también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, mi propia vida Muchas gracias Otra, 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 otra Te quiero Santiago Gracias 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 Gracias